Nos encontramos ante el nuevo Audi Q2, el último y más pequeño de las versiones Q de Audi. Con este modelo Audi se ha distanciado de las líneas redondeadas de otros modelos Q como el Q3, el Q5 y el Q7. El Q2 se identifica perfectamente por su aspecto más musculoso que le confieren las líneas angulosas y el ensanchamiento tanto de la aleta delantera y de la parte trasera que comienza a mitad de puerta trasera y termina en la propia aleta trasera. Otro elemento que identifica perfectamente al Audi Q2 es esta moldura o embellecedor que cubre todo el montante C. Además, este embellecedor es personalizable en la configuración del vehículo. Como sabéis, la letra Q identifica a la versión todocamino del modelo correspondiente, el Audi Q7 del A7, el Q5 del Audi A5, etc. Sin embargo, en este caso, actualmente Audi no dispone de un modelo A2, por lo que podríamos catalogar al Audi Q2 como un todocamino entre el Audi A1 y el A3. De hecho, la carrocería del Audi Q2 está basada en la plataforma MQB del Audi A3, adaptada a las especiales características de este nuevo SUV. Presenta una batalla más corta, unos voladizos también más cortos y un ancho de vía mayor, lo que confirma las características todoterreno de este vehículo. Si bien hemos comentado que el Audi Q2 es el pequeño de la saga, no por ello viene menos equipado. Si nos centramos en los sistemas de asistencia al conductor, los llamados ADAS, el Audi Q2 incorpora sistemas hasta ahora solo reservados para las gamas más altas. Vamos a ver algunos de ellos. El Audi Presence Front con protección predictiva de peatones está incluido de serie en el Audi Q2. Gracias al radar delantero, el sistema puede reconocer las situaciones de peligro que se puedan producir con otros vehículos o peatones que se crucen por delante del coche. El control de crucero adaptativo ACC recibe la información del radar delantero que en combinación con el control de crucero mantiene nuestro vehículo a la distancia deseada del vehículo que le precede. El conductor puede elegir entre cinco niveles de distancia mediante los mandos del volante. El Audi Active Line Assist ayuda a mantener el coche en el carril por el que se circula gracias a la información captada desde la cámara frontal situada en el parabrisas. Si el vehículo se acerca a la línea sin que se haya encendido previamente el intermitente, el sistema interviene suavemente sobre la dirección para ayudar al conductor a mantenerse dentro del carril. Ya habéis visto cómo funcionan algunos de los sistemas de ayuda a la conducción. Todo esto es posible gracias al radar delantero localizado aquí, detrás del paragolpes, la videocámara situada en la parte superior de la luna de parabrisas y los radares traseros situados aproximadamente aquí en esta zona del paragolpes a ambos lados. Continuamos la marcha con este vehículo tan versátil y con personalidad propia. ¡Hasta pronto!